Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, amores oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Inicia Voces del Senado, no sin antes dar las gracias a quienes hacen posible este programa. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Soy Luz Elena Salgado Muñoz, hoy junto a Pedro Elías Vargas y Maritza Pardo, les contaremos los hechos que fueron noticia en la Cámara Alta. Así es Luz Elena, y estos son nuestros titulares. Nuevas funciones llegan a la aplicación Mi Senado. Mayor participación para los ciudadanos en la plataforma digital. Reacciones de los senadores frente a los operativos entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para contrarrestar los grupos ilegales y el narcotráfico. El senador Jorge Prieto solicita mayor protección para el agua y la infraestructura en las regiones petroleras. Corte Constitucional decidirá viabilidad del proyecto de ley que reduce el número de semanas cotizadas para que las mujeres se pensionen. Gobierno Nacional busca fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales. Temas de posconflicto, revisión de avalúos para pagos de impuesto predial. Agenda que impulsará el senador Iván Námez Vázquez. La pobreza y la inseguridad en Cartagena deben ser temas de prioridad en la agenda del nuevo alcalde. Así lo expresó el senador Fernando Araújo. Buscan mejorar los procedimientos electorales. Jurados, testigos, tendrían más garantías. Propuesta del senador Carlos Baena. Senador Eduardo Pulgar indicó que la Procuraduría pidió abrir mesas en el Atlántico porque votación no corresponde a la realidad. Buscan hacer depuración a las leyes conocidas como obsoletas. El senador Alexander López cataloga de desastrosos para las mujeres los ocho años de presidencia de Juan Manuel Santos. La corrupción también afecta la alimentación de los niños. Senadora María del Rosario Guerra. Implementación de la agenda de paz y las curules para las víctimas. Temas de prioridad en lo que falta de la legislatura 2014-2018. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que conocer de cerca el trabajo diario que realizan los senadores y poder interactuar con el Poder Legislativo son algunos de los beneficios que traen las nuevas funciones de la aplicación Mi Senado, una plataforma al alcance de todos. ¿Cuáles son las actualizaciones? Sandra Pupo con toda la información. Compañeros, muchas son las funciones que llegan a la altura de la tecnología moderna, no solo en el aplicativo de Mi Senado, sino también en la página web y hasta nuevos recursos en la televisión digital. Inicio contándoles que los colombianos podrán votar por los proyectos y conocer los resultados en tiempo real. Asimismo, pueden iniciar una conversación directa con los senadores e ingresar a las transmisiones de envíos de la aplicación que comenzó a funcionar desde el año pasado. Estas fueron las palabras del presidente del Senado, Efraín Cepeda, al explicar las nuevas herramientas que hacen del Congreso una entidad transparente. Los colombianos no solamente podrán ver las actuaciones, lo que se está debatiendo en la plenaria del Senado, sino que podrán hacerlo también en todas las comisiones del Senado constitucionales. Adicional a ello, podrán conocer, por supuesto, con anterioridad, los temas y proyectos que allí se van a debatir y podrán emitir sus opiniones y sus propuestas casi una semana antes. Y en la plenaria, en el A, podemos saber la opinión y la propuesta de los colombianos, que son estudiosos, pues nos van a ayudar en la actividad legislativa con su propuesta. Según la máxima autoridad del Legislativo, con estos adelantos de mi Senado, se pone en marcha la evidencia de la buena ética y transparencia que tiene el Senado de la República. Y finalmente, el Senado de la República en las regiones. Se vienen haciendo foros de reconciliación en las diferentes regiones del país. Siete foros y en este periodo se harán siete más para conectar al Senado con la gente y para avanzar en la construcción de la reconciliación de los colombianos. En otros avances tecnológicos, el presidente Efraín Cepeda celebró la convergencia de la página web del Senado con los procesos de compra eficiente, adelantados desde la dirección administrativa, que involucran al Ministerio de las TIC y la dirección del gobierno digital, con el fin de darle más transparencia digital. Se va a publicar en la página web www.senado.gov.co.co para los colombianos, toda la información de la presidencia del Senado de la República, por lo que tengan que ver con Secretaría General, con dirección administrativa, división de planeación y sistemas, y división de bienes y servicios para profundizar en transparencia y que los colombianos conozcan de primera mano qué sucede en nuestras dependencias con sólo entrar a esa página. Nuevamente invitamos a todos los ciudadanos a descargar la aplicación que está disponible para dispositivos iOS y Android, y así construir juntos el debate y las leyes que competen a Colombia. Voces del Senado Operativos conjuntos entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para contrarrestar los grupos ilegales y el narcotráfico en la frontera para evitar que se sigan presentando episodios como el de esta semana donde murieron tres militares y once más resultaron heridos, propusieron senadores de la República. El senador liberal de Nariño, Guillermo García Rialpe, dijo que ese ya es un problema binacional muy preocupante. Se requiere pues una coordinación entre los dos países, entre Colombia y el Ecuador, al más alto nivel, para asegurar el tema de la frontera, pero también hacer, digamos, operativos al lado y al lado de la frontera de los dos países para controlar que cientos de narcotraficantes armados alteren el orden público y causen los daños que hoy están causando a la fuerza pública tanto colombiana como a la fuerza pública ecuatoriana. Por su parte, el senador de Santander, Jaime Durán, manifestó que lo único que queda por hacer es una negociación con esos grupos. Naturalmente que aquí no queda otra opción y otra salida de hacer un proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional y un proceso con la BACIN que les dé la posibilidad de reintegrarse con una política de sometimiento. De lo contrario, van a seguir habiendo problemas porque son los actores armados que influyen en la frontera. El senador de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina, sobre el tema expresó. Necesita y se demanda frente a esta situación presencia integral e interinstitucional de ambos estados que posibiliten el control audaz y radical de todos los cultivos ilícitos que oriente a un proceso de identificación de laboratorios y que impida a través de un bloqueo naval la salida de estas lanchas rápidas que son las que llevan la mercancía a los Estados Unidos. Agregó que se necesita presencia permanente de los estados para superar la crisis. Para Voces del Senado, informó Fabio Calleja Ramírez. Preocupado se mostró el senador Jorge Prieto, del partido Alianza Verde, por la problemática que se presenta en la región de los Llanos Orientales a causa de la exploración minera. Esta preocupación se le manifestó a Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleos. Carolina Martínez, cuéntanos más detalles sobre esta información. El congresista Prieto puntualizó que esta región es productora de petróleo, por lo tanto, se debe tener en cuenta la mano de obra local, cuidar los recursos naturales e invertir en la estructura vial de estos departamentos. Estas son algunas de las peticiones que solicitó el congresista Prieto. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Toro Rodrigo Lloreda, envió una carta pública plena campaña electoral a nombre de los petroleros contra dirigida a mí y a quienes defendemos el agua como un derecho fundamental y a quienes estamos haciendo denuncias sobre los graves hechos que han venido ocurriendo de contaminación por parte de la actividad petrolera irresponsable. Irresponsables son aquellos que no hacen antes estudios serios para evitar que sucedan tragedias como la que está ocurriendo en Barranca Bermeja ahora o para evitar que se contaminen las aguas de los ríos y se sequen o se profundicen como está ocurriendo en los llanos orientales de los campesinos y todos quienes nos preocupa la situación de secamiento de los ríos. Hemos hecho esas denuncias, entonces se refiere a que son mentirosas, que las compañías petroleras no causan ningún daño. Entonces le estaba recordando cuántas veces los campesinos han paralizado las actividades petroleras en Casanare o en Arauca, protegiendo las aguas precisamente, protegiendo el medio ambiente, las carreteras, exigiendo que les den trabajo, porque esas compañías llevan a gente de otros lugares de nuestro país o del exterior y no contratan a la gente de la región. Voces del Senado Y el Senado sigue trabajando en beneficio de las mujeres. En sesión plenaria el Senado de la República rechazó las objeciones que el Ejecutivo le hizo al proyecto de ley que disminuye el número de semanas para que más mujeres accedan a pensionarse. ¿Qué argumentos presentaron los senadores? Luz Helena Salgado nos cuenta toda la información. El Legislativo se mantuvo en sostener que el número de semanas cotizadas para que las mujeres que ganen menos de dos salarios mínimo se pensionen debe ser 1.150 y no 1.300, como actualmente es requisito. Es decir, de 26 años laborados, pasarían a trabajar 23. Al respecto, la senadora Nadia Abel, ponente del proyecto, dijo que se hizo justicia y se reconoció el esfuerzo de la mujer que viene siendo discriminada en materia laboral. Hoy es un gran día para la mujer colombiana. Hoy es un día donde el Congreso reivindica esos derechos de la mujer, reduce con este y hace un aporte a esa discriminación en materia laboral que tiene la mujer. Y es un gran día y es un gran mes para la mujer. Y creo que es un buen regalo que ha hecho el Congreso de la República en el reconocimiento de ese esfuerzo que hace la mujer colombiana. La corte ahora deberá definir en realidad qué va a pasar con el proyecto. Por su parte, la senadora Gloria Estela Díaz del partido Mira indicó que las mujeres al dedicarse al rol de madre no tienen la oportunidad de cotizar lo necesario para una pensión, por lo que no se justifica que el gobierno haga objeción al proyecto aduciendo impacto fiscal. El proyecto de ley que tiene que ver nada más y nada menos que con una iniciativa que busca darles un reconocimiento en uno de los muchos roles que juega la mujer. Para las mujeres no es fácil acceder a una que valíe y que legitime la hermosa labor que desempeña. Por eso, señor presidente, desde el partido político Mira y como senadora de la República, asumimos este proyecto de ley que es una iniciativa que le da una gran oportunidad a las mujeres como una verdadera prueba del gobierno nacional y de todos los legisladores para defender a las mujeres en Colombia. Voces del Senado Con mensaje de urgencia empieza a hacer trámite en el legislativo un proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de bandas criminales. Este contempla rebajas del 50% de la pena siempre y cuando confiesen sus delitos y reparen a las víctimas. Más detalles con Keir Ernesto Villero. Congresista calificaron la norma de positiva, pero tardía por parte del actual gobierno. Así lo señaló el senador Alessander López Maya, quien a la vez pidió revisar la ley de extradición que en la actualidad es beneficiosa para los delincuentes. Me parece que es falto de seriedad, aunque no me disgusta un proyecto de estos, pero como lo van a presentar a tres meses de cerrarse este periodo legislativo, pero además de eso se presenta en medio de una contienda presidencial. Yo pienso que no es serio, pienso que no se consultó tampoco a las distintas bancadas y pienso que es una iniciativa que va a ser difícil de que paguen este Congreso. De parte nuestra va a tener toda la análisis y la discusión, pero muy grave que presenten esto a última hora. ¿El tema de la extradición se debería tener en cuenta o se debería mantener? Yo siempre pienso que el tema de la extradición tiene que revisarse en este país, o inclusive a los bandidos prefieren negociar con Estados Unidos que negociar con la justicia colombiana y eso pues indica, hermano, de que están siendo más benévolos allá en Estados Unidos que acá en Colombia. El senador Hernán Andrade del Partido Conservador elogia la iniciativa y espera que se le dé el estudio correspondiente. Me gusta todo lo que sea en búsqueda de la paz. Vamos a mirar cómo se hace ese proceso de sometimiento. En el mismo sentido se pronunció el senador liberal Edinson Delgado, quien afirmó que es positivo enviarle un mensaje a la sociedad y a los delincuentes de que el delito debe ser sometido al amparo de la ley. Yo soy partidario de eso, claro, yo soy partidario. Que toda norma que conlleve acabar el conflicto en este país, que es de acabar el conflicto armado, todas esas bandas criminales son positivas. Todo lógicamente hay que hacer a la luz de la Constitución, de la ley, de las normas, no hacer nada que esté por fuera de eso. Hay los mecanismos que se pueden modular para lograr eso. Hay que enviar una señal a la sociedad que queremos estirpar todo tipo de violencia en este país. El proyecto de ley es un instrumento complementario y urgente para facilitar la implementación del acuerdo final de La Habana. En ningún caso la sujeción a la justicia impedirá la extradición, indicó el ministro de Justicia Enrique Gil Botero. Van a tener el beneficio de una rebaja del 50% de la pena, siempre y cuando confiesen todos los delitos, entreguen todos los bienes, entreguen los menores, relacionen, identifiquen las víctimas, indignicen y reparen a las víctimas. En fin, tienen que hacer una entrega y una sujeción total, no a medias ni descolorida. Los congresistas afirmaron que frente al tema de extradición se debe analizar de manera particular para no caer en malas interpretaciones. En Voces del Senado, Keir Ernesto Villero con la información. Voces del Senado En lo que queda de esta legislatura, el senador de Alianza Verde, Iván Name Vázquez, intentará sacar adelante temas relacionados con el posconflicto y la revisión de avalúos catastrales para racionalizar el impuesto previal. ¿Qué otros temas tiene el senador Name? Rodrigo Meléndez responde. Terminar los temas del posconflicto, revisión de los avalúos catastrales para darle mayor racionalidad al impuesto previal, son los temas que el senador Iván Name Vázquez de la Alianza Verde impulsará en lo que queda de esta legislatura. Estos meses que faltan de este Parlamento todavía son muy contributivos a todos los temas del posconflicto en los que tenemos que terminar de afinar asuntos para que el tránsito de la insurgencia, la democracia sea el mejor posible. Y nosotros tenemos la revisión de los avalúos catastrales para que el impuesto previal tenga más racionalidad como punto central. Ya para el Parlamento siguiente, para el cual fuimos refrendados en nuestro mandato, tendremos otras propuestas, como un nuevo modelo agrario y otros temas como las regiones autonómicas que todas ellas apuntan a buscar un mejor país. Su trabajo político está en Bogotá, pero su origen caribeño, ¿qué representará para esa región? Por supuesto, el solar nativo es para uno la cuna de los amores, de las ilusiones, y así sea en el desarraigo que tantos años por fuera tiene un lugar preeminente en mi tierra natal. Voces del Senado La ciudad amurallada Cartagena de Indias ha sido reconocida por su historia y por sus lugares turísticos, pero detrás de todo esto se esconden muchas problemáticas, como el microtráfico, el turismo sexual, entre otras. Situaciones que expuso el senador Fernando Araujo ante la plenaria del Senado. Más información con Carolina Martínez. Así es, compañeros. El congresista Araujo dijo que en el mes de mayo se realizarán las elecciones atípicas en la ciudad de Cartagena y pide que la persona que ingrese a este importante cargo se preocupe por la pobreza y la inseguridad que viven muchos cartageneros. Cartagena está en la crisis institucional más grande de su historia. El alcalde está preso, 10 concejales están presos, 10 de 19, la contralora está presa, la registradora está presa, el delegado del Consejo Nacional Electoral en las elecciones de 2015 está prófugo. La verdad es que eso no tiene precedentes y sacar a Cartagena de esa crisis requiere una administración sin previendas políticas, sin politiquería, sin clientelismo que genere confianza. Ahora pues convocaron elecciones atípicas para el 6 de mayo y yo espero que se aproveche esta oportunidad para empezar a construir las instituciones y la confianza. Me parece que lo que debe asumir el próximo gobierno distrital es primero combatir la inseguridad que un 38% está relacionado con el tráfico de drogas o con la drogadicción. Empezar a ejecutar el plan que propuso el Banco de la República para que en el 2033 Cardenas sea una ciudad libre de pobreza extrema. Ese es un plan bastante ambicioso, por lo menos que por eso el alcalde deje sentado el plan con la creación del fondo para la erradicación de la pobreza extrema. Voces del Senado Marilza, los senadores del partido Mira iniciaron su debut esta semana en plenario de Senado con una propuesta que busca transparencia en los diferentes comicios electorales. Así es, Pedro. La propuesta además contempla que los funcionarios y testigos electorales se especialicen en el tema. Así lo expresó el senador Carlos Baena. El congresista Baena indicó que no hay democracia si no se tiene un buen sistema electoral que permita a los colombianos y partidos que quieran hacer política conocer los procedimientos que realiza la registraduría. Vamos a erradicar un proyecto de ley de reforma electoral en la parte procedimental para que se custodie el material electoral que no se vaya a perder como sucedió en hace cuatro años. El otro punto tiene que ver con carrera electoral para que las personas que hacen escrutinios y también los jurados sean personas que conozcan del tema electoral. Lo otro también tiene que ver con el sistema de información el software que ese software sea manejado por el Estado que sea un software público y también que ese software tenga una auditoría. Necesitamos saber cómo funciona el software hoy en día en Colombia nadie sabe cómo funciona el mismo y por último también buscar mecanismos como por ejemplo grabar cómo se maneja la mesa de votación por parte de los jurados que eso sea proyectado a los testigos electorales y también que el día de las elecciones el escrutinio comience ahí mismo en el sitio donde se hizo la votación eso nos evitaría problemas al momento de transportar el material electoral. Puntualizó el congresista Baena que la política es para servir y no para servirnos de ella por eso ellos renunciaron a la indemnización la cual se subsana con esta iniciativa. Voces del Senado El senador Eduardo Pulgar anunció que la Procuraduría General de la Nación solicitó a registradores del Departamento del Atlántico reabrir mesas electorales para comprobar que la votación registrada corresponda a la realidad. Rodrigo Meléndez nos informa. El senador del partido de la U Eduardo Pulgar Daza denunció que la Procuraduría General de la Nación solicitó a las registradurías del Departamento del Atlántico abrir las urnas y realizar un reconteo porque la votación depositada en esa región no corresponde a la realidad. Señor Procurador General de la Nación la semana pasada estuvo solicitándole a todas las registradurías que abrieran las mesas hicieran reconteo porque hay una votación cantada que no existe dentro de las mesas que variarían sustancialmente el resultado electoral de las cámaras de representantes en el Atlántico. Yo estaba haciendo un estudio y vamos a solicitarle a la registraduría que nos entreguen todas las empresas todos los partidos políticos todas las universidades públicas todas las privadas que mandaron jurados de votación para ver si esos jurados que hicieron las mesas homogéneas vienen de algún listado específico y averiguar a ver si las personas que aparecen relacionadas en estos listados tienen de verdad una relación laboral con las empresas que mandaron estos listados porque si no el fraude se arma desde las empresas de las universidades porque en el debate anterior yo hice dos derechos de petición en Soledad Atlántico y había una universidad que había mandado un listado yo presenté el derecho de petición y lo retiraron y la otra fue de la Universidad Atlántico y yo me dirigí al rector y dijo que eso era falso el contenido de ese membrete y también fue retirado del debate electoral. De prosperar la solicitud del Procurador General de la Nación el mapa político en cuanto a Cámara de Representantes variaría sustancialmente en el Departamento del Atlántico. Voces del Senado Rodrigo Meléndez Voces del Senado Pedro ¿Usted se ha preguntado alguna vez cuántas leyes hay en Colombia? Marisa la verdad no pero sé que son muchas por ejemplo la ley 62 de 1887 en su artículo 4 dice prohíbase la importación de chinos para cualquier trabajo en el territorio colombiano sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas compañías antes de la expedición de la presente ley. Un poquito obsoleta esa ley y así hay 15.772 normas por eso el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para depurarlas. Más información sobre este tema lo tiene Laura Munevar Cubides. Así es compañeros de esas 15.772 normas potencialmente depurables 10.686 son leyes 1.355 decretos ley y 3.731 decretos legislativos y se propone eliminar 11.819 Con esta iniciativa el Gobierno Nacional espera eliminar normas vigentes desde el siglo XIX como la ley 56 de 1878 por la cual se ordena a educar por cuenta de la nación a los hijos del señor Cecilio Torres explicó el Ministro de Justicia Enrique Gil Botero Normas que se referían a que las conductas de personas conocidas o calificadas en esas leyes y decretos como vagos rateros y prostitutas debían remitirse de inmediato a colonias agrícolas normas que señalaban o prohibían que en los medios de expresión se hiciera un lenguaje retórico El Ministro Enrique Gil afirmó que después de varios años se logró fortalecer este proyecto de ley el cual tiene un registro y control de 24 entidades del Estado Son alrededor de 128 años de revisión de normatividad Esta iniciativa cuenta con el apoyo de varios senadores Voces del Senado El senador Alexander López del partido Polo Democrático Alternativo indicó a voces del Senado que las mujeres han sido afectadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos al objetar los proyectos de ley que las dignifica Pedro Elías Vargas Muñoz amplía la información Así lo expresó el congresista López Maya al referirse a los proyectos de ley objetados por el presidente Juan Manuel Santos Estos ocho años de gobierno el presidente Santos desastrosos y más un premio Nobel que le niegue el derecho por ejemplo a las mujeres a reducir las semanas de cotización para lograr la pensión con todo el esfuerzo que hacen las mujeres por sacar adelante nuestro país pero también negarles el derecho a una ley que a un proyecto de ley que aprobamos aquí en el Senado las madres comunitarias a la niñez objetándolo pero también negándole la posibilidad de igualdad de las mujeres en Colombia frente a esfuerzos que hemos hecho en el Congreso realmente es algo que molesta y preocupa hay una política desde el gobierno del presidente Santos en golpear y en pasar por encima los derechos de las mujeres López Maya agregó que continuará trabajando en pro de la reivindicación de las mujeres la niñez y las personas menos favorecidas Voces del Senado Un fuerte llamado al gobierno nacional por la suspensión del servicio de alimentación en departamentos como Cundinamarca hizo la senadora del partido Centro Democrático María del Rosario Guerra indicó que el programa de alimentación escolar PAE es en ocasiones el único alimento que tienen muchos niños de bajos recursos Carolina Martínez con la información puntualizó la congresista guerra que con la suspensión del servicio de alimentación no se castiga a los corruptos sino a los niños que se benefician con este programa para muchos niños pobres el único refrigerio y la única alimentación es la que reciben del programa de alimentación escolar PAE y vemos en el caso del municipio de Rosario Dinamarca por solo mencionar uno pero está pasando en la gran mayoría de municipios a estas alturas dos meses después de haber iniciado no tienen el primer alimento escolar eso es inaceptable de qué calidad educativa vamos a hablar de qué buena nutrición vamos a hablar aquí lo que hay es que comprometerse que desde el primer día de clase tiene que asegurarse la alimentación escolar Voces del Senado El presidente del Senado Efraín Cepeda dijo que la prioridad en lo que resta del cuatrenio será la agenda de paz y las curules para las víctimas porque este es el Senado de las causas sociales y la reconciliación Pedro Elías usted tiene más información así mismo el senador Cepeda Sarabia indicó que hay una agenda muy apretada para lo que resta de la legislatura e hizo un llamado a los senadores para que participen de los debates ya sea de manera afirmativa o negativa tenemos que continuar con la implementación de los acuerdos de paz y el tema de las circunscripciones para las víctimas la comisión accidental tiene ya un borrador para que lo revisemos y podamos radicar mirar el tema de las 16 circunscripciones tenemos el tema de la mujer las cotizaciones hacer justicia disminuir las semanas y hay un tema importante que estamos esperando que el gobierno nacional lo radique y es eliminar los tres ceros al peso dice el señor fiscal general de la nación que el objetivo de ello es combatir las caletas y por supuesto otros recursos criminales si es así pues debemos debatirlo con promptitud y ojalá con mensaje de urgencia y adecuación de tierras hay catastro rural en fin hay una agenda legislativa muy cargada y la invitación a los senadores es hacernos presentes y votar además indicó los pasos a seguir para lograr las curules para las víctimas del conflicto armado si no las curules de paz sería un acto legislativo dos vueltas una de aquí al 20 de junio y otra a partir del 20 de julio ya que eso se estaría terminando por allá en el mes de octubre y ellas podían estar comenzando a actuar a finales de año por lo pronto está en claro que son las mesas de víctimas las que deben postular sus candidatos y estamos mirando cuál es el mecanismo de elección pero hay que blindarlo para que sean realmente las víctimas como centro del conflicto armado quienes lleguen a esas curules y no se apoderen de ellas ningún grupo armado y ningún partido político en ese mismo sentido se pronunció el senador Horacio Serpa e indicó que ese es el reto del actual congreso que si bien se vive una época intensa de política el senado estará dispuesto a cumplir con su deber constitucional nos queda tres meses de trabajo legislativo a mitad del mes de junio y bueno hay muchos temas para desarrollar especialmente los que tienen que ver con apuntalar el procedimiento para la paz que me parece que es fundamental el gobierno anunció unos proyectos uno de ellos el de tener instrumentos jurídicos para buscar que se pueda lograr el sometimiento a la justicia de las bandas criminales lo estudiaremos detenidamente Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy para despejar las dudas sobre el Senado de la República lo invitamos a comunicarse al correo vocesdelsenado arroba senado punto go punto co También los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube Senado Colombia y no perderse el noticiero del Senado por el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche bajo la dirección de Everto Amor Beltrán estuvieron con ustedes Luz Elena Salgado Muñoz Maric Zapardo Rojas y Pedro Elías Vargas Muñoz Continúen con toda la programación de la Radio Nacional de Colombia recuerde somos Voces del Senado sábados y domingos a partir de las 7 y 30 y en televisión los sábados a las 8 de la noche en el canal Congreso un feliz sábado para todos Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia de inviño y en la República un찬ón en la República